El día que me quieras, la rosa se engalara, se vestirá de pieza, con su mejor color, y al viento la carpara, miraré... Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Juan Felipe. Carlos Gardel en Venezuela. El que cada día canta mejor. Así es. El jueves 25 de abril de 1935, Carlos Gardel llegó al puerto de La Guaira, procedente de Puerto Rico, en la motonave Lara. Habría de ser un día inolvidable para millares de venezolanos. Una multitud calculada en más de 3.000 personas lo esperaban en los muelles desde las 9 de la mañana. Gardel, el morocho del abasto, había sido bautizado días antes por la prensa internacional como el Divino Carlos. Fue recibido por Luis Plácido Pizarello, un ciudadano argentino con muchos años radicado en Venezuela, vinculado a la radio y al espectáculo, quien fue el gestor de la visita. Tanto que fue el desbordamiento popular que debió refugiarse en la fábrica de vidrios de Maiketía, acompañado de sus guitarristas, Riverol, Barbieri y Aguilar, así como también del compositor Alfredo Lepera. Y luego de sortear la multitud de admiradores, los viajeros fueron trasladados al Hotel Miramar en Macuto. Allí fue recibido por un grupo de más de 100 damas, lo que sorprendió a los organizadores, ya que el almuerzo típico en el hotel no había sido anunciado públicamente. Gardel soportó sus empujones y pellizcos hasta que fue puesto en resguardo y llevado a la terraza del hotel donde estaban los representantes de la prensa. Además de Pizarello, estuvieron el almuerzo Edgar J. Anzola, de la emisora Broadcasting Caracas, luego Radio Caracas, y Eloy Pérez Alfonso, con los años conocidos como Mr. Chips, el famoso narrador de carreras de caballo. Desde el Hotel Miramar, Gardel y su comitiva se dirigieron hasta la estación de trenes de La Guaira, ubicada frente a la aduana, para emprender su viaje a Caracas. Dos horas después, al arribar a la estación de Caño Amarillo, el tren fue invadido por admiradores impacientes y debió ser resguardado por sus acompañantes. Yo creo que Carlos Gardel significó para Caracas un estremecimiento colectivo que Caracas no había vivido. ¿Por qué digo un estremecimiento colectivo? Porque, como sabemos, Gardel llega durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. Y se dice que Carlos Gardel provocó una manifestación colectiva que fue como una suerte del primer gesto político no organizado, pero sí de alguna manera pensado por una sociedad sumamente reprimida y una sociedad que estaba bajo el terror y el miedo de la dictadura. La gente se precipitó a la calle, se atrevió a salir de atrás de las celosías, de mirar las cosas de lejos para manifestar un profundo amor por un ídolo que para América Latina representa de alguna manera el triunfo del hijo natural, del morocho del abasto, del hombre que ha sido castigado por un sistema social opresivo. Es decir, de alguna manera el mito de Carlos Gardel es la historia del chico de Berta, cuya madre es Berta Garcés, que derivó en Gardel y que se convierte en el gran artista que cruza las fronteras y llega a ser una figura fundamental de la Paramount Pictures y a grabar con RCA Víctor. Él es como el gran mito sentimental de América Latina, el hombre que le canta en lunfardo al pueblo, a la madre, a la patria. Entonces para Caracas significó como una suerte de contacto global. Fue un recibimiento histórico. El gentío que se había agolpado en la estación del ferrocarril estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de ver a Gardel. En un momento dado fue tal la presión del público que los instrumentos de la banda volaron por los aires rodando decenas de personas por el suelo y resultando mucho con magulladuras y lesiones. Imagínate que las plantas del jardín de la estación fueron pisoteadas. Debió intervenir la policía y en los forcejeos hasta el propio Alfredo Lepera, el compositor, fue golpeado por error de un agente del orden. En medio de un gran tumulto los viajeros pudieron refugiarse en los automóviles que les aguardaban y partieron hacia el Hotel Majestic. Bueno, para la época el Hotel Majestic era el más moderno y mejor situado según las promociones de turismo. Pero el trayecto que no pasaba de los mil metros no se pudo terminar en carro porque este fue averiado por el público. Gardel bajó del auto y llegó caminando al hotel y a ratos sobre los hombros del público durante varias cuadras. Al día siguiente, el 26 de abril, fue la fecha pautada para su primera actuación en el teatro principal donde cumplió con ocho actuaciones. La última la realizó el jueves 9 de mayo costándolo a la galería medio bolívar, es decir, 0.50, una rebaja solicitada por el propio Gardel para que la gente de escasos recursos también pudiera verlo en escena. ¿Qué recuerdan los venezolanos de la visita de Carlos Gardel? Vamos a consultar a la calle y al regreso estaremos conversando con un especialista en este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!